En un mundo profesional donde los aceleradores por tareas se han vuelto como que la moda AMD se atreve a pintarles el dedo y traer productos que son pura fuerza bruta Y estamos hablando de Epic en servidores, pero esto ya está bajando también a consumidor nuevamente Y creo que podemos hablar de el regreso de Threadripper para consumidor Entonces, con toda esta plataforma, vamos a la intro Adictos digitales, bienvenidos de nuevo el día de hoy Hoy tenemos este hardware muy impresionante enfrente de mí, del cual les vamos a estar hablando el día de hoy Y bueno, sí, soy Ed Corsa, para los que no me conocen, están viendo Droga Digital Y vamos a comenzar a platicarles de lo que es Threadripper y lo que es la plataforma HEDT Que es a lo que ha hecho un regreso triunfal esta denominación de AMD en cuestión de procesadores Y bueno, como ustedes recuerdan, los procesadores Ryzen desde la primera generación empezaron a tener muchos núcleos Pero teníamos todos nuestros procesadores normales de la serie, en este caso 1000, luego 2000, 3000 Y hasta el último, que es el más potente, que es el 7950X 3D Para diferentes tipos de tareas y demás Y tenemos un contenido de núcleos altos que nos sirve hasta para utilizarlas como una estación de trabajo Y tener la potencia ahí Pero estas no son plataformas profesionales Recordemos que para eso, pues incluso en el lado de servidores AMD tiene lo que es Epic Y Epic siempre había tenido como que un hermanito menor Que era prácticamente Epic, pero para usuario de escritorio Esto se llama Threadripper Y Threadripper lo hemos tenido en todas las generaciones Desde Ryzen 1000, 2000, 3000, 5000 y ahorita 7000 Que es lo que se está lanzando en este momento Pero lo interesante es que con Ryzen 5000 se perdió el Threadripper para usuario común De hecho eran puro Threadripper Pro Y AMD tiene diferentes líneas Todo lo que dice Pro es para gestión remota, como para Enterprise, como para compañía Y que puedas gestionar tú como departamento de IT Todas las instancias o todos los equipos que estén conectados para lo que quieras Deployment de software, de instalaciones, de BIOS Todo lo que sea de manera remota Mientras que los Threadripper normales Igual que los procesadores de escritorio que tú o yo podemos tener en nuestra computadora No tienen esta característica Pero bueno, esto también eleva un poquito los costos Y vuelve un poco más cerrado el ecosistema para el que se pueden vender las cosas que son pro Porque son profesionales Entonces también el tipo de motherboard no vas a encontrarte una motherboard gaming que sea pro En este caso Porque estamos hablando de un ecosistema distinto de productos Sin embargo, aquí les estaba diciendo que en contraste con Ryzen 5000 Donde únicamente teníamos Threadripper Pro Ahora la serie 7000 ya trae nuevamente las versiones para gente común de Threadripper Y estamos hablando del Threadripper de color naranja como estos que tenemos aquí para usuario final Ojo, no quiere decir que lo podamos pagar En realidad es un procesador bastante costoso Que solamente cierto tipo de cliente va a poder costear Y que necesitan tener la necesidad que estos procesadores cubren Para que sea realmente una buena compra Por lo tanto, no para ti que eres gamer Este no es un producto para ti Pero para todos aquellos que hagan trabajo en serio Probablemente sea una buena alternativa Antes de subirte a cosas más profesionales como sería Epic O algún otro tipo de procesador para servidor Por lo tanto, aquí tenemos estos procesadores Threadripper Que son para usuario final Y tenemos también una plataforma pues semi-pro por así llamarlo Tenemos esta motherboard aquí de Asus Que es una Pro WX TRX50 CH-Wi-Fi Y bueno, pues esto TRX50 es el chipset que vamos a tener para usuario común Así como también el chipset WRX90 Sí, tiene un nombre sote Ese es únicamente para los Threadripper Pro Pero la ventaja que tenemos con TRX50 Es que podemos utilizar tanto los procesadores Threadripper normales Como los Pro Dándonos un poquito más de flexibilidad con este tipo de placas De todas maneras, esta es una placa para Workstation Y nos vamos a encontrar con ciertas capacidades que son directamente para eso Más adelante en el canal vamos a tener la revisión de esta motherboard Que está muy interesante Así como también tenemos ya nuestro sistema armado con Threadripper Del cual van a poder ver también el ensamble en unos cuantos días Hablando también ya de plataformas Es interesante ver cuáles son las diferencias entre Threadripper Pro y Threadripper normal Son básicamente la misma arquitectura Pero nos vamos a encontrar con unas diferencias claves que son interesantes Primero, todo lo que es el manejo remoto No lo vamos a tener en Threadripper, ya se los había comentado Después vamos a tener una pequeña diferencia en cuestión de la gestión de memoria Tenemos Threadripper normal con memoria Quad Channel Sí, tenemos los 4 slots y esta vez se operan en Quad Channel No como en los Ryzen normal que aunque tengas los 4 slots Vas a tener dos acomodos de Dual Channel Aquí sí son Quad Channel, se están utilizando todos Y lo interesante es que Threadripper Pro puede manejar hasta Octa Channel Por lo tanto los acomodos de memoria RAM van a ser súper veloces Y con el soporte de DDR5 que ya tenemos con esta plataforma Evidentemente todo se acelera aún más Ahora, también vamos a platicar de que el soporte de RAM para estos procesadores Tienen que ser memoria con corrección de errores Ya no estamos utilizando la misma memoria RAM DDR5 Que tendríamos en un sistema común y corriente con Ryzen Sino ya memoria con corrección de errores También nos vamos a encontrar con una diferencia entre Threadripper y Threadripper Pro Con las líneas PCI Express Para Threadripper Pro nos vamos a encontrar hasta 148 líneas PCI Express Y nos vamos a encontrar hasta 92 de la plataforma de Threadripper normal Que son un montón de líneas PCI Express O sea, les puedes conectar lo que sea Puedes poner varias tarjetas de video 4 tarjetas de video si quieres con los 16 Las 16 líneas de PCI Express sin pérdida Es impresionante todo lo que se puede hacer con esta plataforma Sobre todo si vas a meterte a lo que es almacenamiento de alta velocidad también Entonces, como todo, pues son hardware profesional Que tiene otros usos más allá del gaming Y que a veces pues también se mueve de diferente manera Pero bueno, esas son como las diferencias fundamentales Entre la plataforma Threadripper Pro y la plataforma Threadripper normal Llamémoslo como que son menos potentes también los Threadripper normales Porque nos vamos a quedar en cuestión también de hasta 64 núcleos Y 128 hilos en el procesador más potente de Threadripper normal Mientras que el Threadripper Pro más potente va a tener hasta 96 núcleos Sí, 96 núcleos y hasta 192 hilos Hasta parece chiste Es un número elevadísimo de núcleos Zen 4 potentes Y sí, dicho sea de paso, son procesadores de 350 watts Por lo que ya cuando estás del lado profesional Sí tienes que tener en cuenta de que Pues no nada más es el gasto de plataforma Sino también el gasto de electricidad Y todo lo que vas a hacer Esto ya es una herramienta, no es un juguete ¿Y qué herramienta? ¡Qué rico! Ahora pongamos en contexto cuántos son estas 128 líneas PCI Express 5.0 de Threadripper Pro Y las 48 líneas PCI Express 5.0 de Threadripper normal Que dices, uy, qué bajónzote tenemos con respecto de Threadripper Pro al normal Bueno, pues su Ryzen 7000, un 7950X 3D de lo más potente que pueden tener Tiene 28 líneas Entonces ya desde ahí le pueden ir midiendo cuántos dispositivos más se pueden controlar con este tipo de procesadores Y también hablemos de que el diseño de los Epic y Threadripper no nada más es multi-chiplet Como ya lo habíamos visto con todo el diseño Zen Sino que también es prácticamente como si pegaran varios CPUs Eso es como que la clave de estos procesadores grandes Y también el pequeño talón de Aquiles que tienen a la hora de quererlos usar para gaming Y por eso les decimos que cada cosa a lo que es Una cosa es tener un Ferrari que vas a meter al Track Day y meterlo al autódromo Y otra cosa muy diferente es tener un motor que te dé pues más o menos los mismos caballos de fuerza Pero que tengas mucho más torque y lo tengas en un tractor moviendo toneladas de cosas Entonces esa es la diferenciación, uno trabaja, el otro va rápido y son aplicaciones distintas Pero a lo que nos truje, el día de hoy vamos a analizar o ver más bien resultados de pruebas Únicamente sobre el Ryzen Threadripper 7980X Que es el tope de gama para lo que es usuario de a pie por así llamarlo Pero también quería mencionarles que vienen 3 SKUs para venta en Threadripper Vamos a tener el 7980X de 64 núcleos y 128 hilos Que es el que estamos viendo aquí con un boost máximo de 5.1 GHz Así como también un TDP de 350 watts que ya habíamos hablado Y 320 megas de memoria caché total Después también viene el 7970X que este es un Threadripper un poquito más abajo Con un conteo de 32 núcleos y 64 hilos De todas maneras es un montón de potencia ahí mismo Con 5.3 GHz de boost máximo tenemos el mismo TDP de 350 watts Y nos vamos a encontrar con 160 megas de memoria caché También tenemos el 7960X que este es de 24 núcleos y 48 hilos Con un boost de 5.3 GHz así como también 152 megas de memoria total caché Y el mismo TDP de 350 watts Pero bueno ya platicamos de todos estos detalles Y creo que sería bueno que vayamos a nuestras propias pruebas del 7980X Y probablemente después estemos hablando también del 7970X en un video posterior Porque también tenemos el sample Así que comenzamos las pruebas para nuestro Ryzen Threadripper 7980X Recuerden que este tenía el nombre código Stormpeak Es máximo TDP de 350 watts Y nuestros 64 núcleos con 128 hilos corriendo en esta motherboard Pro WS TRX 50 Sage Wi-Fi de Republic of Gamers Que nombre sote Y bueno pues con 128 GB de memoria TDR5 con corrección de errores Así que arrancamos Iniciamos las pruebas con Blender Esto es Blender 3.5 Y recuerden que son tres pruebas diferentes La primera es Monster Que nos está dando 887.5 samples por minuto Después tenemos Junkshop con 581.05 Y después tenemos Classroom con 417.32 samples por minuto Estos números están brutales Y también tenemos la prueba con Blender 4.0 Blender 4.0 hace algunas optimizaciones Pero también estamos viendo que todavía no trae el soporte completo Para Threadripper de esta generación Para la prueba de Monster en Blender 4 Tenemos 718.27 samples por minuto En Junkshop 504.76 Y en Classroom 369.73 En realidad este es un procesador muy potente Pero bueno vamos a la siguiente prueba Y ahora vamos con Chaos Group Esto es V-Ray Y estamos utilizando el CPU para renderizado Entonces nos está dando 93.825 samples Es un procesador bestial para lo que ustedes quieran Pero bueno también así cuesta Recuerden que el 7980X anda por ahí de 5 mil dólares Estábamos viendo el precio de lanzamiento Entonces necesitan realmente tener la necesidad Y pues alguien que utilice V-Ray O algún otro renderizador por CPU De escala ya profesional Definitivamente puede aprovechar este hardware Entonces continuamos con la próxima prueba Pero vámonos con algo que todo el mundo conoce Esto es Cinebench R23 Y hace unos años salió el Threadripper 2990WX De 32 núcleos Que era uno de los procesadores Ryzen Threadripper más potentes De hecho era el tope de gama en ese momento Y hasta cubrimos el lanzamiento Estuvo muy interesante Nos tocó ir a Modena Italia Que hicieron la presentación de este procesador Y la verdad pues nos dejó anonadados en su tiempo Este procesador en Cinebench estaba haciendo 30 mil 54 puntos 30 mil puntos por ahí Este Threadripper 7980X está haciendo 112 mil 808 puntos En la misma escala Está más que triplicando el poder del anterior Bueno está por ahí de 3 casi 4 veces la potencia de este 2990WX Una potencia brutal Y bueno pues Cinebench ustedes lo conocen Esta es una prueba también de renderizado Que utiliza todos los núcleos que estén disponibles en el procesador Mientras no tengas un procesador que exceda los núcleos Que está esperando el mismo programa Pero bueno por el momento ya está optimizado Para poder utilizar estos procesadores Y nos está dando un resultado brutal Ahora vámonos con PCMark10 Está dándonos un resultado de 8900WX Obviamente pasó todas las pruebas así sin nada de broncas Y también es interesante platicar acá de otros valores que estamos obteniendo Tenemos nuestro setup con un enfriador de 360 milímetros Water cooling Y estamos obteniendo temperaturas de hasta 93.88 grados Celsius Todavía está en el límite Pero también ya pasando esas temperaturas Podríamos encontrarnos con un poco de throttling Eso sí, lo más dramático aquí No fue nada más el tema de la temperatura Sino el consumo pico que nos reportó PCMark10 De hecho cuando estábamos en esta temperatura Este es un procesador O lo que nos estaba marcando aquí Que está consumiendo cerca de 900W De potencia Entonces ahí sí Ya parecemos hasta emisora de radio con eso Pero bueno el tema es que Es un procesador que puede dar picos de consumo Por lo que sí se recomienda que aquí tengan Una fuente de poder bastante potente La que nosotros pusimos aquí es de 1000W Entonces reaccionó bastante bien Pero sí podrían requerir de mayor potencia De hecho por eso esta motherboard Que tenemos aquí esta TRX50 Puedes conectar dos fuentes a la misma tarjeta madre Precisamente para no tener problemas de power delivery O el hecho también de que haya redundancia En caso de que no tengas downtime con la máquina O sea es una estrategia interesante Para tener pues mucha potencia Para tu procesador Porque sí puede haber un requerimiento De energía bárbaro En algunos workflows Que te puedes encontrar en el trabajo profesional Dentro de la guía de revisores También nos pedían que hiciéramos pruebas con Puget Pero realmente Puget no escala mucho En cuestión de Photoshop y Adobe Premiere Y no le veo mucho sentido A mostrarlos aquí con estos Pero le vería más sentido Cuando tengamos el video de comparativa De estos dos Threat Reapers Con también hardware de consumidor Que ese video viene después Y bueno creo que podemos también Hacerle pruebas de gaming También para que vean Cuál es la diferencia que tiene Y cuáles son los procedimientos Porque como les había dicho No es un CPU para gaming Pero no quiere decir que no se pueda De hecho al ser una arquitectura En la que estamos prácticamente Pegando varios CPUs dentro de un mismo dado Bueno no dentro de un mismo dado Sino dentro de un mismo sustrato Tenemos por ahí tema de latencias Y cosas que se tienen que arreglar Con lo que es el modo gaming Desde Ryzen Master Esto afectaba de manera considerable Por ejemplo en los procesadores Zen 2 y demás En Ryzen de Threat Reapers De segunda generación Eso sí Prácticamente no utilizar El modo gaming Te cortaba el desempeño A la mitad Y también en Ryzen 3000 Threat Reapers 3000 No era tan bueno para gaming Pero ya era bastante mejor Que Ryzen Threat Reapers 2000 Y ahorita lo que estamos viendo Es que aunque sigue habiendo Pérdida de rendimiento Ya no es tan dramático Como lo que veíamos En generaciones anteriores De hecho Nuestro set de pruebas Lo hicimos sin Gaming Mode Para poder comparar Con los resultados De la guía de revisión Y ver cuánto desempeño Estamos perdiendo Si no utilizamos Esta característica Desde Ryzen Master Para estas pruebas de gaming Estamos utilizando La Radeon RX 7900 XTX La tope de gama Que es como también venía Aquí en la guía de revisión Y para comenzar Vámonos con Horizon Zero Dawn Este título Que fue pues Una especie de bundle También con AMD Y que ya tenemos Para jugarlo perfectamente bien Con nuestro combo De Threadripper 7980 X Y 7900 XTX En gráficos Tendríamos que estar esperando Una media de Bueno más bien Un resultado final De 227 FPS Me parece 227.3 FPS Según la guía de revisión Y nosotros tenemos Un resultado Con unos cuadros por segundo Promedio de 199 Si está más abajo Que la guía de revisión Por el tema De que nosotros No habilitamos Game Mode Para ver cuánto Estamos perdiendo En realidad no es tanto Estamos perdiendo Ahí que será Una especie de 10% De desempeño Que si es medible Pero tampoco es tanto Como que lo vayas a sentir Ahí si estamos viendo Que el Threadripper 7000 Es una alternativa Importante Incluso si quisieras jugar En el rato Que ya dejaste De hacer todo lo profesional Sin necesidad De que tengas que reiniciar El sistema Para poder meter Game Mode Pero bueno Vámonos al siguiente juego Y esto es Shadow of the Tomb Raider Que es un juego Que ya hemos utilizado Hasta el cansancio Aquí para testing De gráficos Y también pues Cómo convive con los CPUs Según la guía de revisión Tendremos que tener Una media de 255 FPS Pero nosotros Obtuvimos 215 Sin el Game Mode Recuerden que Pues esto es más o menos Lo que estamos obteniendo De medida Que es consistente Con lo que ya habíamos visto Con Horizon Zero Dawn Por lo tanto Estamos viendo que si Si hay una pérdida De desempeño Pero tampoco es tan importante Como suele ser en el pasado Threadripper 7000 Me está sorprendiendo De manera importante En cuestión de gaming Y era algo que Probablemente no me esperaba Por último También le pasamos La prueba Con Cyberpunk 2077 Este título Que ha servido Bastante para probar Gráficos Y bueno pues Estamos utilizando Igual las mismas Configuraciones Para aventarle Prácticamente todo Que se puede Con esta tarjeta gráfica Y este procesador Y este procesador Ryzen Threadripper Y nuestros resultados Siguen siendo bastante Consistentes Porque la guía de revisión Nos estaba diciendo Que podríamos tener Hasta una media De 156.7 FPS En este título Mientras que Los resultados Que nosotros estamos Encontrando Es alrededor De 145 147 FPS Digo No tengo el total aquí Estoy viendo nada más La prueba Y es más o menos Lo que estamos encontrando Recuerden que nosotros No activamos Game Mode Precisamente para ver Cuánto desempeño Podríamos estar tirando Y la verdad es que No es tanto Como solía ser Les digo Esa ha sido una sorpresa Positiva Y que realmente Está posicionando Esta plataforma Threadripper De HDT Como una nueva opción También para Incluso algún entusiasta Gamer que diga Ok puedo perder 10% Pero tengo la lana Del mundo Para comprarme un sistema Totalmente de Pues de Workstation No sé Es algo que podría pasar También en este mundo Del PC Master Race Donde ahora sí Que la longitud Se mide a billetazos Pero bueno Pues al final Ya vieron que realmente Esta es una plataforma Potente Que va a ser Para trabajo Más que nada Y que aunque existe Ya la variante De escritorio Para usuarios Regulares Pues nos dio La sorpresa En gaming De no perder Tanto desempeño Incluso sin las Configuraciones De Game Mode Obviamente Utilizándola Vamos a tener Menos pérdida De rendimiento Y que también Pues ya está Disponible Tanto en versión Pro Como también Threadripper Normal Muchas buenas cosas Vienen Y tenemos La plataforma Más potente Al momento Para usuarios De computadoras De escritorio En frente de nosotros Con estos procesadores Nuevos De Ryzen Threadripper Ahora Definitivamente Sé que este No va a ser El producto Para muchos De ustedes Ni probablemente Nosotros Porque realmente Necesitas tener La necesidad De tanta potencia Y poderlo costear Pero al final Siempre es bonito Ver hardware De ese Que probablemente No tengas O que a lo mejor Si lo necesitas Para tu negocio Pero que aquí Está ya presente Y que está Llegando En cuestión De disponibilidad Se supone Que van a estar Llegando estos Procesadores A tiendas Y demás Por ahí Del 21 De noviembre Para que estemos Checando dato En caso de requerir Hardware De esta categoría Por último No olviden Que vamos a tener Más contenido De Threadripper Y que este Nada más fue El primero De varios videos Que vamos a tener Platicando De la materia Porque en realidad Siempre el hardware Potente Creo que es lo que Distingue a la PC Master Race De cualquier otro tipo De disciplinas O hobbies No sé Como ustedes le quieran decir Así que por último Nada más me queda Pedirte Que me des tu opinión No sé si estabas Esperando estos productos En particular Cuéntame en la caja De comentarios O si simplemente Estás emocionado Por ver fierros Grandotes Y potentes No sé Cuéntame Todo eso Como ya les dije En la sección de abajo Y ahora sí También les voy a pedir Que me regalen un like Si les gustó este video Un dislike Si dan a los pobrecitos Gatitos Que no tienen la culpa De nada Y que se suscriban Al canal Si todavía no lo hacen Recuerden que tenemos Redes sociales Donde pueden seguir A todo Droga Digital Y a mí me encuentran Como arroba Corsaed en Instagram Ya sin nada más Que decirles Me despido Soy Ed Corsa Para Droga Digital Y estamos en el viaje Donde la culpa Y a mí me encuentran Y a mí me encuentran Y a mí me encuentran Y a mí me encuentran